Cuba, que viva Cuba. Vamos a pensar todo, que venden en moneda nacional. Y en moneda nacional no venden nada. Todo es moneda libremente convertible. Y mira como están esas tiendas, llena de todo. Y para el cubano que trabaja, el cubano de a pie. ¿Qué hay? No hay nada. No hay nada. Eso es lo que ellos quieren para nosotros. Y nosotros que somos culpables, que lo hemos permitido. Que nos sigan humillando y nos sigan pisoteando así de esa manera. Porque así como no tienen pisado. Un mal de pueblo. Por la muerte es Dani. Que en paz descanse. Porque no tengo nada en contra de él. Pero sin embargo, para defender la patria, nadie sale. Cuando mataron a los dos muchachos que mataron, el de Guanabacoa y el otro muchacho, nadie salió. Cuando están dándole golpe a las damas de blanco, nadie sale. Nadie sale. Pero si nos uniéramos todos para reclamar juntos democracia, libertad y exigir nuestro derecho, valiera más la pena. Fuera más justo, fuera más lindo. Porque como pueblo, tenemos que estar unidos. Como pueblo. Porque unidos es que podamos lograr las cosas. Porque mientras sigamos diciendo que un solo golondino no compone verano y que un solo palo no hace monte, vamos a seguir así. Porque el cubano que tiene miedo. El cubano tiene miedo a vivir. Porque cree que después de este sistema no hay nada mejor. Y si hay algo mejor, este sistema es el que no sirve. La revolución es la que no sirve. No funciona. No ha funcionado nunca, ni va a funcionar jamás. Porque desde el año 87 están construyendo el socialismo. Y nunca han terminado. Para nosotros seguir creyendo que no van a hacer nada. Familia. Ellos no van a hacer nada. Ellos están para los dólares. Para los dólares que tienen las arcas vacías. Que no hay un dólar, no hay nada. Que definan qué moneda se va a quedar. Porque para eso que está un presidente y un ministro de economía. Si se queda el euro, si se queda el CUC, si se queda el CEUPEO, se queda el dólar. En eso es lo que tienen que pensar. No están pensando que vamos a darle seis onzas de frijoles y dos libritas de arroz adicional. Porque por ahí es para donde cogen al cubano, por la boca. Y crean siempre un diversivo, un disuasivo. Un entretenimiento más para el pueblo. Y es así, así como nos tienen, así como nosotros queremos vivir. Es así como nosotros debemos vivir. En la miseria absoluta. Y no lo estoy diciendo, yo lo dice el pueblo de Cuba entero. Porque yo estoy aquí adentro y estoy viendo y escucho todos los días lo que la gente dice. Que es un descaro. Y hablándole claro, aquí en Cuba, al 80% de la población cubana no recibe remesa. Porque no tienen a nadie que le mande. No tienen a nadie que le mande. La moneda que se paga aquí es en pesos cubanos, no en dólares. Americanos y en euros. Ni en chavitos. Que es el CUC. La moneda libremente convertible. Es que era la moneda libremente convertible porque ahora pasó a ser el dólar. Y el euro. Y cuanta moneda de cualquier país que sea una moneda fuerte, es la que pueden comprar aquí. ¿Y por qué tenemos esas situaciones? Porque las arcas del desgobierno están vacías. Porque han malversado todo. Porque no han creado nada. Nada que beneficie al pueblo. Ellos tienen comida en su casa. Nosotros somos los que no tenemos nada. Nosotros somos los que tenemos que seguir haciendo el sacrificio. Y el cubano tiene que despertarse. Tiene que dejarse de la pacotilla. Y pensar en su libertad. Llamarnos a capítulos como pueblo. Y salir. A exigir. Bienestar, democracia, libertad. Y todo lo que quieran, vamos a exigir. Porque mira, Cuba en la posición que está geográficamente. Fuera para que fuera uno de los países en Latinoamérica más ricos. Y como estamos, en extrema pobreza. En extrema miseria. Así estamos aquí. Porque es que sucede con el cubano que piensa que una pitusa, un par de tenis y un pulove y una gorrita ya es milloneta ya. Porque tiene un tareco en moto del año 82, es milloneta. Y que ya no hay otro problema que resolver que no sean esos. Que yo no pienso en política. Tiene que pensar en política, hermano. Tiene que pensar en política. No puedes vivir ajeno a eso. Porque la política es la que te hace libre y la que te mantiene esclavizado. Tenemos que alzar las voces. Y dejarnos de ser cobarde. Y analfabeto políticamente. Tenemos que pensar ahora, como pueblo, lo que queremos. Porque ellos no están pensando en nosotros. Ellos están pensando en ellos y en los dólares. Están llenas de comida ahí, chicos. Llenas de comida. Pero sin embargo el pueblo no tiene nada que comer. Todos esos productos estaban ahí. Pero para venderlo en dólares. Guardado para venderlo en dólares. No piensan en el pueblo nada. No piensan nada. Y tenemos que abrir los ojos. Abrir la mente. Abrir el corazón llenado de valor. Y de pudor. Como pueblo. Y de vergüenza. Y salir. A reclamar y exigir. Libertad, democracia, bienestar. Que se acabe la dictadura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo así? Pónganse a pensar. Vamos a ponernos a pensar todos. Todos tenemos que ponernos a pensar. Ellos no nos representan a nosotros. Ellos se representan ellos mismos. Ellos y sus compinches. Y para nosotros, nada. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros tenemos que seguir haciendo sacrificios. El cual ellos nos hacen. Nosotros tenemos que seguir pasando hambre, carestía, necesidad. Y sufrir la represión. Vamos a sentarnos y vamos a ver en la condición en que vivimos. Realmente. Todos. Vamos a pensar. Vamos a mirar. Y abrir las entendederas. Está bueno ya. De que seguir siendo el papel de cobarde. Está bueno ya. Bueno. Hoy más que nunca. Hoy es 20. De julio. Hoy más que nunca. Es cubano. Está pasando más trabajo. Y va a pasar más. Porque ahora el que tiene dólares. El que va a comer. El que tiene dólares. El que tiene euros. El que va a comer. Lo demás. Que se la averigüen como puedan. Y el que no me crea. Son su problema. Son su problema. Porque quieren seguir viviendo así. Parece que quieren seguir viviendo así. En esa miseria en que vivimos todos aquí sumergidos. Y va hasta allá. Basta de miseria y de carestía. Que nuestros familiares que están en Estados Unidos. En otros países. No tienen ninguna obligación de mantenernos a nadie. A ninguno. La independencia es cuando uno se sabe mantener a uno mismo. Y cuando uno crea. No cuando otros crean por uno. Cuando otro es que te alimenta. Y tú no haces nada. Ni siquiera esa es la voz para luchar por tu libertad. Porque tienes un familiar que te mande. Y no quieres meterte en problemas. Pero si tienes un problema todos los días. Sufres hambre todos los días. Todos los días te falta algo. Porque nunca terminamos de resolver nuestros problemas. Porque ni casa digna tenemos. Entonces que le tenemos que rendirmos for y vale a esta gente. ¿Por qué? Hay que exigir y reclamar sus derechos. Es nuestra obligación. Es nuestro derecho. Reclamar nuestro derecho. Y yo se la voy a dejar aquí. Pero después vengo con más. Lo quiero mucho y que Dios me lo bendiga a todos. Y a nuestros enemigos también. Para que vivan en una Cuba democrática en abundancia con la constitución de 1940. Y también hay que pensar en los presos y prisioneras políticas de conciencia que necesitan también libertad. Que no podemos olvidarnos de ellos. Es hora cubanos. Y ya no pueden seguir teniendo ese miedo. Ni seguir estando callado. Porque ustedes bastante que hablan y protestan. Y el pueblo de Cuba sabe que esto es un descaro lo que están haciendo con uno. Vamos a abrir los ojos. A los cubanos no les gusta ser esclavos. Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre.